Tu boca no se ha dado cuenta aún De que mis labios son motor para arrancar Yo sé que tú eres el color para mí Patriz que pinta todo lo que yo como gris Ah, 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 ah Hoy voy a seducirte sin darme cuenta, sin darme cuenta Te robaré un sentido, aunque es el motivo de mi delirio No sé qué va a pasar, cuándo será, cuánto tiempo tendré que esperar Para que enciendas la chispa que me hace explotar Si tu mirada se tropieza en mí Ese accidente juro que yo no lo vi de mí No tuve más remedio que sonreír Tú no tendrás otra salida que venir a mí Ah, 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 ah Hoy voy a seducirte sin darme cuenta, sin darme cuenta Te robaré un sentido, aunque es el motivo de mi delirio No sé qué va a pasar, cuándo será, cuánto tiempo tendré que esperar Para que enciendas la chispa que me hace explotar Me faló, me besó, nos supimos cómo pasó Seducción, por el dolor, fue alimento, fue intención No me importa, no te importa Tú tienes la chispa que me hace explotar Voy, voy a seducirte sin darme cuenta, sin darme cuenta Hoy voy a seducirte sin darme cuenta, sin darme cuenta Te robaré un sentido, aunque es el motivo de mi delirio No sé qué va a pasar, cuándo será, cuánto tiempo tendré que esperar Para que enciendas la chispa que me hace explotar No sé qué va a pasar, cuándo será, cuánto tiempo tendré que esperar